¡Chicos! Bienvenidos al canal y bienvenidos a las eliminatorias de Fatal. Como sabéis, como estáis viendo en el título, hoy ya comienza primera rondita y tenemos un hueso duro porque nos vamos a enfrentar a Nepenteth. Como estáis viendo chicos, este es el primer partido, segundo partido y tercero en caso de que lo hubiera los tendréis mañana en el canal de Nepenteth. Como siempre chicos, vais a tener su canal abajo en la descripción. Y chicos, como veis, nos falta meter las dos últimas incorporaciones. Como sabéis, en el anterior episodio os di dos opciones. La primera era, si no me equivoco, Hierro Moments y teníamos a Luis Alberto Tots y la opción número 2 teníamos a Milinko Visavi Tots y teníamos a Blan de Media 91. Y como estáis viendo ya chicos, la encuesta ha estado bastante clara. Ha ganado la opción número 2 con un 70% de los votos. Por lo tanto, vamos a actualizar ya nuestra plantilla. Quitamos a este Demiral, un Demiral que la verdad el rendimiento ha sido bastante bueno. Betemos a Laurent Blan de Media 91. La verdad que este central muy muy buenas garantías. Vamos a tener un buen central al final. Y luego quitamos a Davo, que la verdad también lo ha hecho muy bien. Y ponemos a Milinko Visavi. Como veis chicos, la plantilla queda ya al completo. Un auténtico equipazo. El que hemos montado con Mertens, Cristiano, Hazard, Nainggolan, Milinko Visavi. Tenemos a Ves por la derecha. Tenemos a Delit y Blan de pareja de centrales. Chesney de portero. Cuadrado, Yuri. Y luego chicos, como revulsivos, tenemos a Gullit. Tenemos a Tal. Y tenemos la última incorporación que el jugador que me votasteis fue Sadio Mané. Por lo tanto, vamos a quitar esto de aquí. Metemos a Sadio Mané. Le metemos ahí en rojito. Y como estáis viendo, la verdad que tenemos buenos revulsivos. Tenemos buena plantilla. Obviamente, Nepentet también tiene muy buen equipo. Su capitán es el Dybala Tots. Así que chicos, sin más, nos vamos hasta el primer partido. Antes de nada, os pediría máximo apoyo, chicos. Que le dejarais un buen me gusta. Que os suscribierais. Y venga chicos, mucha suerte, Nepentet. Y que comience el primer partido. Bueno, la conexión 46 milisegundos. No está mal. Ya nos forman la camiseta del Madrid. Nepentet, camiseta del Borussia Dortmund negra. Y chicos, desearé mucha suerte. Como os digo, primer partido. Mañana en su canal tendréis segundo y tercero en caso de que la subiera. A ver si hacemos un buen partido, chicos. Sinceramente, Nepentet de mejor jugador que yo. Normalmente suele acabar en élite. Y yo este año en élite no lo piso desde creo que... Yo como no sé. Pero creo que lo hice en noviembre o por ahí. Así que comienza el partido. No sé qué llevará aparte de Dybala. Creo que ya hay un Cristiano por ahí. Supongo que será uno normal. No creo que haya sacado monedas para uno más tocho. Y bueno, al menos la conexión no se nota muy, muy pastosa. A ver, también os digo que no se nota súper fluido. Pero muy, muy pastosa no se nota. Venga, ves. Para Hazard. Hazard. Para Cristiano. Cristiano nos empotramos contra su defensa. Tiene minta que tiene a Lucas Leiva. Dybala lo tiene que tener como enganche. Teo. Estoy viendo. Y vamos a ver si vamos pudiendo ver su equipo poco a poco. Cuidado con Dybala. Este es Mertens. Seguramente será el Mertens de 95. Dybala la pisa. Bien cuadrado. Y cuidado al córner, ¿eh? Córner que la pone Dybala. Milinko atrás para Mertens. Penalti. Gol, gol, chicos. Gol de Dybala. O sea, no he tocado absolutamente nada. Es una lástima que se me complica un partido por un penalti que ha decidido el juego. Pero ya vemos cómo va. Ni repetición ni nada. No ha habido nada. Ya digo que no he tocado ningún botón. Pues si me dice, bueno, es que he tocado un botón. Pues bueno, mala suerte. Pero es que no he tocado absolutamente nada. Pues nada. Si lo teníamos difícil, ahora lo tenemos todavía un poquito más. Pero venga, no hay excusa. No hay excusa. Vamos a por ello. A sube Teo. Teo con el balón. Teo que continúa. Teo atrás para Mertens. Lucas. Lucas Leiva. Lucas Cuidado que la deja Cristiano. O Cristiano. 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 Bien, Blan. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Hazard. Hazard. Abriendo para Vez. Vamos, Vez. Vamos, Vez. Madre mía, Vez. Vez. El paso atrás. Para Mertens. No me lo creo, Mertens, lo que me acabas de fallar. No me lo creo, Mertens, lo que me acabas de fallar. Mertens, ya os digo, chicos, que en el 45 va afuera. Metemos a Maneo. Metemos a tal, al que sea. Pero Mertens va afuera. O sea, en un partido que es tan difícil. Esas ocasiones no se pueden fallar. Y es que era puerta vacía prácticamente. Tenía toda la portería. Y es que no es que la haya parado. Es que la ha tirado afuera. Increíble, Mertens. Y venga. Vamos, cuidado que viene el otro. Dybala. Dybala con el balón. Le da a su Ronaldo. Ojo. Ojo que se cae mi jugador. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Qué pasa? ¿No han comido bien mis jugadores o qué les pasa? Madre mía, qué carencia, chicos. 0-1, minuto 33. Tío Hernández. Tío que la sube. Teo. Para mi linko. Dybala. La tiene Cristiano. Bien, Chesny. Esta era fácil. Ya quedan cinco minutos. Madre mía, vaya regalo la que acabamos de hacer. Dybala. A ver si no nos cuesta el gol en esta. Dybala. 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 Venga, bien Chesny. A corner después del regalo que le habíamos hecho. Cuidado el corner. Mertens. Balón atrás. Lucas Leiva. Lucas Leiva. Cuidado que nos pitan penalti. Cuadrado. Cuadrado. Venga, saque de puerta. Va, va. Quedan dos minutos. Dos minutos. Ronaldo de momento no lo hemos visto. No lo hemos visto en todo el partido. Ya que va a tener la última. Va a ser corner. La pone Dybala. En Chesny. Continúa él. A Zerbi. Mertens. Mertens. Bien la defensa. Y no va a haber tiempo para más. O sí. Ronaldo. Hazard. Déjame una. Ves. Cristiano. Para Hazard. Hazard. Corta Zerbi. Vamos a tener corner. Y aquí se va a acabar la primera parte. La pone buena Mertens. Sale Dragonbeed. O no sé quién es el portero. Corta Dybala y se acabó. Se acaba la primera parte, chicos. Primera parte flojita. O sea. Ocho tiros de la puerta. Nosotros un tiro cero a puerta. Ha sido la ocasión de Mertens. Estamos jugando muy, muy mal. Y chicos, aquí hay que meter revulsivos. Voy a dejar a Mertens porque ves, está más cansado. Voy a meter a Hazard en banda. Y voy a meter a Sadio Mane de delantero centro. Junto con Cristiano. De momento a Gullit. No le voy a meter. O sí. Sí, venga. Lo quitamos. Quitamos a Milinko. Metemos a Gullit. Nos quedamos ahí un cambio. Quedamos a Tal. Para meterlo luego fresco. Por Mertens o por quien sea. Y venga, chicos. Vamos a intentar darle la vuelta a esto. Que se puede. Y Balita. Y Balita con el balón. Lucas. Cristiano. Cristiano que la tiene. Ojo, Cristiano. Uf, qué bien de lead. Qué bien de lead. Porque eso podía haber sido el segundo. Ya salimos con Mertens. Cristiano. Cristiano buscando a Sadio Mane. Ahí está la velocidad. Ahí está la velocidad del jugador del Liverpool. La pone Mane. Qué mala. Qué mal centro de Mane. No podemos perdonar estas. No podemos perdonar. Porque él estoy seguro que cuando la tenga. La va a enchufar. Cuidado que esto sigue. Cristiano. Dybala. Bien. Defensivamente ahora. A Lozano. Lucas. Dybala. Lozano. Ojo Dybala. Dybala dentro del área. Y en Chesney. Uf. Nos acabamos de librar. Creo que además Neventer va con dos platas, eh. Creo que lleva a Tolhan. Que es plata. Y creo que Draskovic del portero también debe ser de plata. Vamos a intentar aprovechar eso. Es que no hemos tirado siquiera. Es que ni siquiera hemos tirado. Cuidado. Milinko. La tiene Lucas. Lucas. Lucas con el balón. Cristiano. Cristiano. Madre mía. Vaya gol. Vaya gol de Cristiano. Es que han sido dos rebotes. Pues nada chicos. Ya veis que esto es al mejor de tres. Que aquí da igual la diferencia de goles. Metemos los tres defensas. Y mira. Si me caen cinco. Me caen cinco. Pero. Vamos a intentarlo. Vamos a hacer algo diferente. Porque las cosas no están funcionando. Las cosas no están funcionando para nada. Pulis para Mané. Mané para Hazard. Cristiano. La tiene Cris. La tiene Cristiano. 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 La para a Pope. Ha hecho el cambio. Metió. Quitó el portero de plata y puso a Pope. La primera que tiene Cristiano. Buena mano de Pope. Y vamos al córner. Buen balón de Vertens. Remata a Cristiano. Y otro córner. Me dejamos a meter a Tal. Por Hazard mismo. Vamos al córner. Balón de Vertens. Sale Pope. Nainggolan. Para Cristiano. Cristiano. La pega facilita para Pope. La pega facilita para Pope, chicos. De momento funcionan los cambios. Y venga. Cinco minutos, chicos. A muerte. Vamos a meter presión. Vamos a meter todo. Y vamos a intentarlo. Va a tener la última él. Se nos va el partido. Vamos, Gullit. Vamos. Atal. Atal. Córtateo, chicos. Y se acaba el partido. 2-1. Victoria. Yo creo que merecida por parte de Nepentet. Ha tenido más ocasiones. La putada que ha sido un penalti. Que yo creo que se ha inventado el árbitro. Luego veré las repeticiones. El segundo gol de rebote. Como veis estaba con tres defensas. No me quedaba más remedio. Que jugármela. 2-1. 10 tiros cinco puertas a él. 6 tiros cuatro puertas. La segunda parte. Hemos estado mejor. Porque la primera parte. Ni siquiera habíamos tirado. Y a ver. Bueno, el penalti. No nos da la repetición. De cómo ha sido. Y a ver el segundo. El segundo ha sido. Una jugada. Cristiano se ha girado. Y creo que ha tocado en alguien. Creo que ha tocado en alguien. A ver, vamos a verlo. Ahí se gira. Ahí se gira Cristiano. La pega. Y... A ver, no se ve muy bien. Vamos a cambiarla. A ver aquí si se aprecia más. La pega Cristiano. No, pues no ha tocado en nadie. A mí me había dado la sensación. De que había tocado en alguien. Bueno, nada chicos. A ver. Tampoco vamos a lamentarnos. No ha estado mal el partido. Lo hemos intentado. Le hemos plantado cara. Obviamente. Nepenten es mejor jugador que yo. Y... Nos lo vamos a jugar todo. Ya sabéis que tenemos que ganar el siguiente partido. Sí o sí. Para forzar el tercer partido. Eso. Lo tendréis mañana en el canal de Nepenten. Como os digo. Lo tenéis abajo en la descripción. Gracias a todos por el apoyo en esta serie. Intentaremos hacer lo mejor que podamos ahora chicos. Así que como digo siempre. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que le apoyéis con un buen me gusta. Que os suscribáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao chicos. Chao chicos.